¿Qué tal Cinecaseros? ¿Qué tal Cinecaseros? Bien Cinecaseros, ya estamos dentro del grupo de Power Movies, dentro del grupo de Facebook. Cabe resaltar que es un grupo privado, por lo que para tener acceso a sus publicaciones debemos enviar una solicitud para poder ser aceptados por el administrador Jesús Padilla y de esta manera tener acceso a todas las publicaciones. Antes de comenzar a mostrarles el contenido de Power Movies, hay varias cositas a resaltar. La primera es que en Power Movies sí contamos con un horario establecido para las publicaciones. En este caso es el día martes, cada martes de cada semana tenemos publicaciones de Power Movies en punto de las 9 de la noche hora de la Ciudad de México, 8 de la noche hora Tijuana ya que este es un grupo que se encuentra en esta ciudad. Otra cosa también importante mencionar es que la mayoría del producto es importado por lo que en cuanto a DVDs la región va a ser 1 en cuanto a casi todo el producto DVD. También cabe mencionar que al igual que en otros sitios, los nuevos lanzamientos, los nuevos estrenos no traen copia digital, a menos que en la publicación se especifique que es una edición completamente sellada, de lo contrario. Al ser un nuevo lanzamiento prácticamente es 100% seguro que no va a traer la copia digital. Los discos están intactos pero las ediciones se abren solamente para sustraer la copia digital. Entonces para aquellos que son muy quisquillosos y quieren el producto completamente cerrado, pues este va a ser un detallito a tener en cuenta. También yo les recomiendo que entren siempre a revisar los álbums, siempre a la hora en que se están publicando, ya que si lo dejan para un día después o para horas después, puede ser que aquellas ediciones que pudieran llegar a interesarles ya estén apartadas por otros coleccionistas. Y pues ahora sí, tocando todos estos puntos, ¿qué les parece si les mostramos un poquito de lo que viene aquí en Power Movies? La manera en cómo publica el contenido Jesús aquí en Power Movies es a través de álbumes, varios álbumes se publican los días martes y el primero que tenemos es el de música. Aquí podemos encontrar CDs de varios artistas, además de algunos soundtracks. Generalmente este álbum yo ni lo pelo, ya que no colecciono soundtracks ni tampoco muchos CDs. Sin embargo, pues en esta ocasión solamente para mostrarles lo que se maneja aquí en Power Movies, voy a abrir el álbum para que ustedes puedan ver tanto las ediciones que maneja como los precios. Aquí vemos en un sticker amarillo el precio de las ediciones. En este caso, por ejemplo, este es un track de La Novicea Rebelde, lo tenemos en $85 pesos. Este disco de Coldplay en $85 pesos. Y en caso de que a nosotros nos interese algún producto, simplemente abrimos en un comentario y ponemos la palabra yo, mío o al carrito o alguna palabra que le indique a Jesús que estamos interesados en esa edición. Y cabe resaltar que al hacer este comentario es un compromiso de compra. Regresamos, abrimos el siguiente álbum, que es el de series de televisión. Este tampoco lo suelo abrir mucho, pero en este caso nuevamente para que ustedes puedan apreciar la variedad de producto que encontramos aquí en Power Movies. En cada publicación o en cada imagen, en cada foto, aparte del precio, también viene una etiqueta que nos especifica los audios y los subtítulos. Y en caso de ser una edición sellada, también te va a especificar que es completamente sellada la edición. Tenemos otro álbum más de DVD de diferentes precios. Como les comentaba, al ser producto importado, en su mayoría, pues los DVDs son región 1. Aquí pueden ver un poco de lo que podemos encontrar. Stephen King. Tenemos algo de los Minions. Tenemos John Wick 3, Frozen. Y nos pasamos al siguiente álbum, que es mezcladito, 50 pesos por pieza. Aquí podemos encontrar tanto CDs, DVDs y Blu-ray. Por ejemplo, tenemos esta edición de Super 8, Blu-ray más DVD, doble y subtitulada, a 50 pesos. Aquí podemos ver que anteriormente el precio de esta edición era de 90. Entonces también podemos encontrar algunas ofertas, algunos descuentos aquí en Power Movies. Seguimos recorriendo un poco el álbum para que ustedes puedan apreciar los diversos títulos que se manejan aquí. Ahí tenemos algo de DVD, algo de CDs. Y pasamos ahora sí al álbum, que es el que yo sí reviso de principio a fin. Pero para efectos del video solamente le vamos a dar una revisada muy, muy rápido. Blu-ray, diferentes precios. Y aquí es donde ya tenemos lanzamientos recientes, nuevos estrenos y títulos anteriores. Por ejemplo, tenemos esta edición 4K de Megalodon 2. Esta edición también 4K de la trilogía del Señor de los Anillos. Esta preciosa edición de Guardianes de la Galaxia Vol. 3, que a mí me ganaron. Tenemos más 4Ks, por ejemplo. Megan. Tenemos ya algunos otros Blu-ray. Como les comento, ahí podemos observar las etiquetas con el precio. La Mansión Embrujada, uno de los lanzamientos recientes. Tenemos Venom. Nuevamente Megan, pero ahora en Blu-ray. Yesterday. Tenemos este Digibook de Moana. Toy Story 2. Tenemos, pues como les comento, varias ediciones. King Kong, por ejemplo. Lo que el viento se llevó. Narnia. Entonces, como les comento, pueden encontrar gran variedad de títulos, tanto recientes como no tan recientes. Un buen sitio para todos aquellos que aún tienen cosas pendientes que agregar a su colección. Y seguimos revisando. Tenemos otro álbum de descuento, pero ahora solamente en piezas DVD. 20 pesos por pieza. Aquí vemos un poco de estas ofertas, de estas promociones. Los Cuatro Fantásticos. Blanca Nieves, El Cazador. Los Goonies. Shrek Tercero. Enemigos Públicos. Wolverine. Transformers. Scooby-Doo 2. Si tienen alguna duda sobre la dinámica de compra del grupo, con gusto se las resuelvo en los comentarios del video. Y de igual manera, si ustedes acuden directamente a Power Movies, estoy seguro que sin ningún problema Jesús Padilla les resolverá todas sus dudas. Ya que es una persona muy amable, muy atenta. La atención aquí en Power Movies siempre ha sido muy cordial. Yo nunca he tenido ningún problema con Power Movies, así que personalmente se los puedo recomendar 100%. Y como les comento, los álbumes están disponibles de martes a viernes, ya que los días sábados se bajan porque desde el viernes comienzan a realizarse los pagos de las ediciones que compramos en la semana. Les comento que pueden hacer acumulado, es decir, pueden juntar varias semanas para poder pedir su envío. Y así les convenga el costo. Y entonces tenemos los álbumes disponibles de martes a viernes. Por si se llegan a arrepentir de haber dejado algo, pueden regresar miércoles, jueves o viernes a ver si aún está disponible. Y pues bueno, Sine Caseros, explicada ya de manera muy simplificada la dinámica de compra de Power Movies. ¿Qué les parece si pasamos a revisar qué es lo que nosotros compramos en este último acumulado con Jesús Padilla? Y ahora vamos con los envíos. Los envíos tienen un costo de 120 pesos a través de Correos de México, que es por donde yo los pido. Me parece que también maneja esta feta por un costo de 300 pesos. Los envíos igual se pagan los viernes o sábado. Sí, los viernes de cada semana para que los pueda programar y darle salida a la semana siguiente. Como pueden ver, pues aquí tengo yo mi último pedido. ¿Qué les parece si abrimos el paquete para ver cómo está empacado el producto? De entrada, Sine Caseros, el paquete viene muy bien protegido con mucho plástico, enrollado en mucho plástico y poliburbuja para evitar golpes y que se dañen las ediciones. Me costó mucho trabajo quitarle el plástico, pero ya por fin se lo pudimos quitar. Y primeramente tenemos aquí un obsequio que nos regaló el buen Jesús. Es una bolsa de palomitas para poder disfrutar de los títulos que agregamos a la colección. Y bueno, aquí tenemos las primeras dos películas que vienen en este paquete. Vamos a abrirlas rápidamente para mostrarles qué tenemos. Tenemos esta edición de El Gran Showman, una película que ya estaba buscando yo desde hace tiempo y pues pude venirla a agregar aquí en Power Movies. Es la edición Blu-ray más DVD. Tenemos también esta edición completamente sellada de La Era de Hielo, que incluye La Era de Hielo y La Era de Hielo 3. Y un especial de Navidad. Y vayamos a ver qué es lo que hay en la caja. Y rápidamente lo que tenemos es esta edición de lujo de Los Juegos del Hambre en Blu-ray. Una película que me gustó mucho. No la tenía en la colección más que en edición sencilla hace mucho tiempo. Sin embargo, terminé por sacarla ya que quería conseguir toda la saga completa. Pero se me presentó esta bonita edición en Power Movies. Ahí tienen el costo del producto. Y nada más para ver rápidamente cómo es la edición. Después agregamos también Tron, el clásico original. En esta edición Blu-ray más DVD con slipcover. Edición importada. Tenemos también La Liga de la Justicia Oscura. Edición Blu-ray más DVD. Esta película la tenía ya en la colección pero en formato DVD. Sin embargo, me gustó mucho el slipcover de esta edición. Así que decidí cambiarla del DVD al Blu-ray. Y una de mis películas favoritas de DC es Shazam. Así que decidí agregar también esta edición a la colección. Es la edición Blu-ray más DVD con slipcover. Un slipcover lenticular bastante genial. De hecho, ahí podemos ver el efecto del slipcover. Este mismo lenticular lo trae una edición Digiboo. Sin embargo, es más complicada de conseguir. Así que me siento muy feliz de haber agregado esta edición lenticular a la colección. La verdad, me gustó mucho el efecto que tiene. Y pues como les comento, Shazam es de mis películas favoritas. Y por último, tenemos esta edición de cine mexicano. Es una colección de tres películas de Carlos Enrique Taboada, El Conde del Terror. Son películas mexicanas en esta edición de Vinegar Syndrome. Misma distribuidora que nos trajo la remasterización de Vacaciones del Terror. Y pues próximamente les estaré haciendo la revisión de esta edición. A ver qué nos ofrece en esta bonita colección de tres películas. Y pues bueno, cine caseros, estas son las compras que he realizado en Power Movies. Esta es la recomendación del día. Espero le den la oportunidad. La verdad, este tiene buenos precios. Así que los invito a que se den una vuelta por su página para que ustedes mismos puedan revisar qué es lo que ofrece. Además, la atención de Jesús Padilla es sumamente extraordinaria. Muy atento, muy amable. Así que no duden en pasarse por su página para revisar sus productos, sus precios. Así que, pues bueno, yo les dejo el video hasta aquí, cine caseros. Yo les dejo un saludo. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.